Sí, porque muchos lo pidieron chicos, hoy les voy a enseñar algo completamente increíble e interesante. Hoy veremos magia en este canal, ya que básicamente tus juegos clásicos de NES vas a poder jugarlo completamente en HD, mejorando de una manera increíble su aspecto. ¿Quieres aprender cómo? Bueno amigo mío, no te pierdas este video. ¡Hola chicos de Mortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, sí, porque convertiremos nuestros juegos de NES a juegos completamente en HD. Básicamente tendrá un cambio radical en el aspecto gráfico, mejorando de una manera brutal los juegos. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo date mano y te agradezco mucho. Me presento, yo soy Carlos, conocido como Draculor chicos y esto es Immortal Games. Bueno, a partir de este momento presta mucha atención, porque lo que estás a punto de ver es completamente alucinante. Empezamos. Como todos ustedes saben chicos, sí, existe un sistema Frontech denominado RetroArch. Básicamente es un sistema muy especial, el cual incorpora múltiples emuladores en su sistema por medio de núcleos. Y bueno, muchos de ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Actualmente es muy famoso, es más, este sistema también puede ser usado en videoconsolas de última generación, como por ejemplo la famosa Xbox Series X. En fin, estamos ante un sistema muy interesante que ejecuta múltiples videoconsolas. Pero entre ellas, existe un emulador que básicamente hace magia y cambia de una manera radical el aspecto de los juegos de Nintendo de una manera interesante. En fin, ahora que ya sabes de qué emulador vamos a hablar, presta atención porque te voy a mostrar algo completamente increíble. Veamos. Ok chicos, miren, este es el famoso sistema RetroArch o Frontech, llámalo como tú quieras, incluso puedes llamarlo emulador. En fin, después que lo hayas instalado, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vas a ir a la opción que dice Cargar Núcleo, le das un clic y vamos a bajar un poco, ok, en esta lista que estamos viendo a continuación. Y en la parte final, vamos a ver, ok, una opción que dice Descargar Núcleo. Le damos un clic y aquí chicos vamos a buscar, ok, un núcleo muy interesante. Este chicos, como pueden ver acá dice Nintendo NES Slash Famicom Paréntesis Missing. Eso es lo que van a descargar, ok. Una vez que lo descargas, es muy fácil, solamente le das un clic y eso sería todo. Una vez que lo has descargado, vas a retroceder, ok, retrocedemos. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar el núcleo, le damos en Cargar Núcleo. Y chicos, vamos a elegir por supuesto el núcleo que acabamos de obtener. Lo buscamos lo más rápido posible. Y como pueden ver aquí está, le damos un clic. Pero ahora fíjate en algo muy interesante. Básicamente este es un emulador, ok, con muy corriente de NES. Así que observa por favor. Seguro lo que estás a punto de ver, ok, no te va a sorprender. Es más, quizás muchos de ustedes se desanimen al ver esto. Pero tranquilo, esto está recién iniciando. Voy a elegir un juego, ok, cualquiera. Que tengo acá en mi colección. Le doy Cargar Archivo y le doy el núcleo, ok, que va a ejecutar este título. Sí, como podemos ver es el título, ok, que todos conocemos. Básicamente el clásico de todos los tiempos. Bueno, te voy a enseñar, ok, cómo convertir estos juegos completamente en HD. Es muy sencillo, no es complicado. Vamos a salir, ok, ahora sí del juego. Vamos a cerrar el contenido. Ok, ahora te voy a enseñar cómo convertir estos juegos en HD. Vamos a ello. Lo que tú tienes que hacer es tener una carpeta con los juegos de Nintendo. La NES de toda la vida. Como verás a continuación. Yo he creado una carpeta en específico que se llama NES Games HD, ok. Y como pueden ver, estos son juegos completamente comunes y corrientes. Que puedes conseguir, ok, en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo es que convertimos nosotros estos juegos completamente en HD? Ok, ahora te voy a explicar cómo se hace eso. Para esto, vamos a ir a RetroArch rápidamente. Buscamos la carpeta con el nombre RetroArch. Y vamos a ir a la siguiente carpeta llamada System. Ingresamos. Y en System vamos a tener que crear una carpeta con el siguiente nombre. Tiene que ser exactamente el nombre, ok, que les voy a especificar. H mayúscula, D minúscula, P mayúscula, A, C, K, S. Mejor dicho, HD Packs. Tiene que ser exactamente como les acabo de explicar. O como lo están viendo en este momento. Una vez que hemos creado, ok, esta carpeta para colocar acá los paquetes de texturas. Como pueden ver, yo tengo archivos descomprimidos. Y todos son paquetes de texturas. Acá hay algo muy importante que todos ustedes tienen que saber. Los paquetes de texturas tienen que tener exactamente el mismo nombre del juego que tú vas a emular. Supongamos Castlevania, USA, ¿no? O USA. El juego que yo voy a jugar, ok. Esta carpeta tiene que tener exactamente el mismo nombre que el juego original que yo voy a emular. Porque si no tiene el mismo nombre, ok, que el juego que tú vas a emular. Automáticamente el emulador no va a detectar el paquete de texturas que es compatible con el juego. Por ese motivo que, tanto como el juego como el paquete de texturas tienen que tener exactamente el mismo nombre. En fin, así funciona esto. Ahora, si tienes curiosidad, veamos, ok, cómo se ve dentro de estos paquetes de texturas. Si le damos un clic, así se ve, chicos, estos paquetes de texturas. Algunos varían de otros. El motivo, porque otros básicamente quizás tienen música modificada. En fin, ahora que ya sabes cómo funciona esto y sabes dónde colocar, ok, los paquetes de texturas. Vamos a regresar a Retroarch. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. ¿Y cómo funciona esto? Esto es muy fácil, chicos. Vamos a ir a cargar núcleo. Ya saben qué hacer, ok. Vamos a ejecutar rápidamente el missing. Cargar contenido. Y vamos a buscar dónde se encuentran nuestros juegos. Aquí está. En fin, vamos a elegir uno rápidamente y quiero que ustedes vean cómo funciona esto. Voy a elegir, por ejemplo, el Super Mario Bros. 2. Le doy un clic. Y como pueden ver, sale todo normal, ok. No te preocupes. No pasa nada. Vamos a darle acá al ícono del medio que tiene el logotipo de Retroarch. Vamos a ir acá, chicos, a opciones, ok. Vamos a dejar con un poco de cuidado. Tranquilos, no pasa nada. Y acá hay una opción que dice Enable HD Packs. Lo damos un clic y lo colocamos en On. Y ahora quiero que veas la magia. Retrocedo en opciones. Regreso arriba y lo coloco en reanudar. Mira, por favor, esto. Sí, como puedes ver, ahora mi juego está completamente en HD gracias al paquete de texturas, chicos. Y funciona muy bien. Funciona de 10. Es genial. Como digo, los fans, chicos, incluso han incorporado música a los juegos. Mejorando de una manera increíble el título. Quiero que escuchen, chicos, esta belleza. La verdad, es una obra de arte. El soundtrack de este juego. Vean, por favor, cómo lo han modificado los fans. Observen, por favor. Bueno, y como pueden ver, señores, se ve increíble. Te voy a enseñar, ok, otros juegos de NES que se han modificado gracias a este paquete de texturas y se ve genial. Y vean cómo se ve gracias a este paquete de texturas. Ah, otra cosa que se me está olvidando. Si quieres, puedes incorporarle, ok, filtro de texturas. Si te interesa, por supuesto. Si no te interesa, tampoco no pasa nada. Ya depende de cada persona. No entraré en el lujo de detalle con el tema del filtro de texturas porque yo creo que ya mucha gente ya sabe cómo usar actualmente el emulador, ok, Retroarch. Bueno, como pueden ver, el juego funciona de una manera correcta, de una manera adecuada y se ve espectacular, sinceramente. Miren esta belleza, señores. Sí, Metroid, la versión de NES en alta definición. Es toda una locura, chicos. Es increíble. Miren cómo se ve esto. Se ve brutal, chicos. Se ve increíble. Miren, señores. Es genial. Bueno, a partir de este momento todos ustedes van a poder disfrutar, chicos, de estos juegos completamente modificados en HD gracias al emulador Missing. Y como pueden observar, funciona muy bien. Y lo mejor, en tu dispositivo móvil con sistema Android. En fin, señores. Hemos llegado a la parte final de este video. No tengo nada más que mencionar al respecto. Y yo me despido. Yo soy Carlos, conocido como Dráculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!